Divagación Nocturna a Rafael Jaramillo Arango por León de Greif Rielan mi alma tu recuerdo como la luna sobre el mar. En el silencio de mis noches oigo tu voz aletear, tu voz que me dice muy paso que no me quieres olvidar. En el silencio de mis noches como la luna sobre el mar rielan mi alma tu recuerdo. Veo el hundívago vibrar de las estrellas en tus ojos. Me embriaga el cálido aromar de tu melena tenebrosa. Tu frente, un milagro lunar, trasluce los puros anhelos de tu querer, de tu ensoñar. Se van mis horas solitarias tras tu recuerdo en un girar de sueños y sueños ilusos. ¿No los podremos realizar? Melancólico en sueño ilusorio que justifica el vegetar del ánima mía soberbia de mi espíritu singular. Melancólico en sueño ilusorio. ¿No lo podremos realizar? Rielan mi alma tu recuerdo. Siento en mi boca palpitar el beso trémulo y perene con que nos hemos de besar. Miro en tus ojos de misterio como si fueran a llorar todo el poema de la vida que no pudimos realizar. En tu nocturna cabellera, nardos y lirios y azahar, aspiro todos los perfumes con que quisiera letargar mi quimérica pantomima de soñar y soñar y soñar. Está en tu gracia el cuerpo fino, toda la oritmia del rimar. Son tus manos palidecidas, parece que fuera a nevar, tus manos lánguidas y breves, pareja de lirio sin par. Tus manos que bendijeron con su perdón, mi divagar, por arduos caminos oscuros y muelles sendas del pecar. Rielan mi alma tu recuerdo como la luna sobre el mar. En el silencio de mis noches oigo tu voz aletear, tu voz que me dice muy paso, que no me quieres olvidar. Siento en mi frente ensombrecida tus manos cándidas posar. Siento en mi ardida frente gélida el balsámico palpitar de tus labios que borran culpas y que me quieren perdonar. Melancólico ensueño ilusorio de mi incoherente divagar. Fantasía disparatada de mi espíritu singular. Delirio ingenuo que se truca, irónico y duro, empezar. Melancólico ensueño ilusorio que no podremos realizar.